Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Mari Baja la mano, Mari Oye A ver, dime ¿Cómo te la pasa aquí en Ranas? Ay, ya ¿Sí? ¿Sabes bailar acá? Como que acá, como que toma, que te doy Yo también ¿Cuándo me enseñas a bailar? Cuando quieras ¿Sí? Cuando quieras Ajá Bueno, decimos una ¿Me das tu teléfono? Yo te lo paso Vamos a ver, vamos a ver que continuamos viendo aquí en Ranas Señores Estamos con una nena muy guapa Con pelo muy chido ¿Cómo está? Muy bien ¿Dónde eres? De Edinburgh ¿Cómo? Edinburgh, Texas Sí ¡Aaah! Yo también Oye, ¿cómo te llamas? Angélica Angélica ¿Cómo te la pasa aquí en Ranas? Muy bien A mí me encanta la salsa El ambiente de Ranas está súper bien ¿Te gusta la salsa? Y el pico de gallo ¡Ah! No, no hay que ver Bueno, amiga Te regalo unas flores Gracias por la entrevista Gracias Ah, no Fue tu chavo el que te las dio ¿Verdad? Qué pelado, ¿verdad? Está bueno, sorry Hola Hola ¿Cómo están? Hola, aquí estamos divirtiéndonos en Ranas Y invitándolos todos ustedes Que vengan todos los jueves, viernes y sábados y domingos Aquí en Ranas No se lo pierdan ¿Cuál es tu día favorito en Ranas? A mí el domingo Me encanta Los domingos Hay un buffet Todo lo que tú quieras Ven y bailar ¿Cómo te llamas? Lori Vicky Me llamo Hugo Mucho gusto, Vicky Guapas Somos dos Yo ya camarógrafo y ustedes dos Bailamos No se crean Ni sé bailar Gracias Ella me enseña No anda con eso Vámonos Amigos, ya estábamos aquí en Ranas Y nos encontramos con unos compas Que se llaman Ya vieron Ya vieron Van a estar en el festival de extrema Que son guatísimos míos los de extrema ¿Cierto o no? Eso es así Vamos a estar allá este 10 Miércoles Nosotros no nos puedes perder Tienes que estar allí Si quieres bailar con Los Príncipes Jensiel y Mike ¿Tienen algún Facebook MySpace toda la onda? Yo creo que sí Jensiel y Mike Music El MySpace es Jensiel y Mike Music Y el Facebook Los Príncipes Jensiel y Mike Ya saben, ya saben señores ¿Cómo vieron aquí la onda Aquí en el Valle de Texas? Súper bien, brother Estamos súper contentos De lo que está pasando en McAllen Además de estar aquí en Texas Arrancamos también para México Y otras partes de Estados Unidos En el área este Muy contentos Perfecto señores ¿Cómo pueden decirme los nombres de todos? DJ Muel Mi nombre es Jensiel Hugo García Mike Amil Santiago 787.pr La compañía Y el David el camarógrafo Buena onda Es el David El que es lo que El Roger El Roger Que es lo que era el David Vamos a mandarle un beso Acomódate donde quiera David Ahí está Adiós Señores Señoras pues muchas gracias Por todo la onda Y ojalá les vaya con ganas En el festival de extrema Jack Club Jack Club te invita Este y todos los sábados A los sábados internacionales Solamente en Jack Club Con grupo Tonka en vivo La mejor gente El mejor lugar El mejor ambiente Nada más En Jack Club Este programa llega al fin Pero antes que nada Quiero informarles De todos los eventos Que vamos a tener Estos meses que vienen Pero antes que nada Quiero darles las gracias A toda la gente que nos ve Nos manda texto Nos habla Nos manda e-mails Muchas gracias a todos Por la atención que nos dicen Que nos hacen reír Nos caen gordos Que lo que quieran decir Nos digan Nosotros no nos enojamos Estamos para ustedes Nada más Para divertirlos a ustedes Y ustedes se diviertan con nosotros Y nosotros con ustedes Y así sea la cosa Señores También quiero decirles Que muchas gracias A todos los patrocinadores Y a los que se fueron A también Estiletos A Ponchos A toda la gente que se ha ido Pero que estamos Y con los nuevos Que es los campeones de crédito Muchas gracias señor Carlos Que se portan de maravilla La gente El viejo Luis Tequila el viejo Luis Que se portan de maravilla También A la gente del Jet Club Que son mi raza Claro que sí Todos los sábados internacionales En el Jet Club También la gente de aquí De La Habana Y también la gente del Rana Se portan con ganas señores Y antes que nada Quiero decirles los eventos Que vamos a tener Vamos a tener Lo que es El Butterfest Dicen que se queda el David Como que Cierto no Vamos a tener Butterfest Y o no David Así es Vamos a tener Un eventazo Vamos a tener al Team McGrath Vamos a tener El Feast of Fury Con un saludo a Mark Fantis Que es el creador de eso Y también Quiero decir Va a estar Michael Russo Así un chavito Que sale con Con Hannah Montana Se pone chida la cosa Fíjate Muy pronto Vamos a estar regalando Boletos para eso Y luego también Vamos a tener En el 5 Pero aquí en La Habana Vamos a tener el 5 Está bien dura La mesa David No creas que me pegue O sea yo le hice adredes David Me dolió Ok Tuvo bueno el golpe en la mesa Es que le hice fuerte y sopa Señores Todos menos no se vio verdad El golpe No se vio No lo regreses Sería malo para mi Porque me dio un buen golpe En el codo Y dices que no te suaves Porque es sorpresa Me gustan las sorpresas señores Bueno fíjate que ni tanto Señores También quiero decirles Que va a estar El 5 de marzo Va a estar La sonora 100% dinamita Va a estar chido Unas canciones muy chidas Que cantan ellos Claro Claro Y luego también en abril Vamos a tener el Yuhu Fest Va a estar muy buena la onda Para que comprar boletos Vayanse a Ponchos O al Cave Ya saben ahí están Los boletos para el Yuhu Fest ¿Quién va a estar? Alex Sintex Amaral Jesse and Joy Zoe ¿Quién más a nosotros? Moenia No me van a decir bastantes Va a ser un festival de 3 días Imagínate de pura música Va a estar chido Yuhu Music Fest Se llama Yuhu No Yahoo Yuhu Va a estar muy chido Muy pronto Vamos a estar regalando boletos Como les digo También para lo que es El Border Fest Y para el Yuhu Fest También Señores También quiero decirles Que le quiero mandar un saludo Al DJ Lupe De aquí de La Habana Que se porta muy bien Me cae bien gordo el tipo Pero es buena bondad el tipo Señores Nomás me quiero despedir Antes que nada Me voy a ir con Dios Vamos con Dios A platicar un ratito con él Hola Dios ¿Cómo estás? Yo soy Hugo García Y acá como te digo Teníamos al Tequila Viejo Luis El Viejo Luis ¿Cierto o no debe? Así es Señores Ya para retirarnos Quiero decirle Quiero decirles Que tenemos Un invitado de lujo Cuídame el micrófono Cuídame el micrófono Vamos a tener A Elvis Crespo Vamos a tener Y tengo bastantes boletos Para regalar Para ver A Elvis Crespo Va a estar aquí En el Habana Club El día 16 y 17 De abril Vamos a darle la mitad de la persona Vamos a darle la mitad de la persona A la gente Y la mitad para ti Para mis chavas Y a tus chavos Quiero decirles Muy pronto Vamos a regalar Ahorita no lo vamos a regalar En este programa En el próximo programa Vamos a regalar los boletos Para ver a Elvis Crespo Va a estar súper chido Súper nice ¿Cómo no? Vamos a estar A nosotros acá arriba En el Naritrópolis Lounge Ese día De Elvis Crespo Claro que sí Porque señores Quiero dejarles con eso La primicia Vamos a tener Este 26 de febrero El 26 de febrero Viernes 26 de febrero El Naritrópolis Lounge En el segundo piso de La Habana En el VIP Lounge Que tenemos Tenemos un DJ muy especial La canción que tú quieras escuchar Te la van a poner Cierto no es de bien Así es Invitando a toda la gente Que venga ese 24 de febrero Aquí a ver 26 26 Ah no El 26 Ah perdón Es que Puede ser humano Ok otra vez El 27 de febrero Viernes 27 de febrero Ok El 27 de febrero Invitando aquí No va a ser el 26 de febrero Viernes 26 de febrero Aquí en el Naritrópolis Lounge En el Habana Señores Esto fue Naritrópolis.com Muchas gracias por haberlo visto Ya saben Elvis Crespo Que se rascó de Elvis Crespo En el avión Esa es la pregunta Que vamos a tener Bueno señores Hasta luego Nos vemos la próxima semana Quiero mandar un saludo A la gente de Roma, Texas En especial a mi familia García A mi tío Carlos A mi tía Lili A toda la gente De veras échenle ganas Y fuerza Ánimo Jack Club te invita Este y todos los sábados A los sábados internacionales Solamente en Jack Club Con Grupo Tonka en vivo La mejor gente El mejor lugar El mejor ambiente Nada más en Jack Club